Y aquí estaba Jovinko, el hombre estelar que ya abandonó la cancha por lesión minutos más tarde y parecía que el equipo de Toronto era el que se pondría arriba en el marcador. Luego ese cabezazo de Haglund, que no logra conectar bien, ¿no? Le pega demasiado hacia abajo, muy botada. Esa pelota termina salvando el Chaka Rodríguez en la línea. Miren, sin mucha respuesta, porque las dos primeras las tuvo Toronto, es que se la harían tratando de sorprender en el primer poste, pero estaba perfectamente Bono, o sea, no iba a haber sorpresa, no hubo sorpresa. Esta es la acción donde Vargas le queda la pelota, ahí debió de intentar clarear a Bono, quiere conducir, alarga la conducción, le permite a Bono posicionarse de mejor forma y luego responde muy bien el portero del equipo de Toronto. Y la segunda llamada la tenía otra vez Horat Chapman, que solo trata de meter, y está para meter gol, y le sale al travesaño cuando ya Nahuel no iba a poder detenerla si tenía dirección dos metros, un pie más abajo. Y dueña de repente, ¿no? Sorprende cuando tenía poco en ataque, les gana las espaldas, se entiende con Juninho, se telepatean la idea y se planta frente al portero y la mete donde Bono no lo esperaba, en el primer poste. Estoy con el ruso, con demasiada potencia. ¡1-0! Y con eso, Tigres va ganando esta fresca y nueva edición, campeones cup. Tenían este contragolpe, y lo tenía el italiano para clarear, pero creo que Nahuel ya la había olido, y si hubiera llevado dirección a gol, no había sorpresa. De esta jugada, creo que se desgarra, hay una contusión, habrá que ver, pide el cambio, y sin la figura, Toronto tendrá que replantear el segundo tiempo. ¡Vamos a una pausa! Lo mejor en los segundos 45 minutos está por venir. ¡Gol de Tigres! Dueñas le pegó con la pierna, menos hábil, de zurda, silenciando a todo, BMO Phil Tigres, el representante de la Liga MX, le está ganando el campeón de la MLS con esta asistencia de Yurinho. Se juntó Yurinho, se juntó Dueñas, de zurda la mandó a guardar Tigres, gana 1-0. ¡Qué movimiento extraordinario tiró Dueñas de afuera hacia adentro! Y yo diciendo que no iba a poder centrar, por favor, Dueñas le pega de zurda, le rompe la portería. Bueno, no tiene nada que hacer ahí, pero el movimiento es extraordinario, al espacio, en coordinación con el que sirve el balón. ¡Gol! ¡Gol de Súper Dueñas! ¡Gol de Tigres! ¡La campeón Scott se va para Monterrey! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Qué buen gol de Dueñas! Me espero a ver la repetición porque creo que Bono también colabora en esta acción. El remate no es muy fuerte, pero es esquinado, es abajo, es complicado para el portero. Pero aparece nuevamente Dueñas, lo mencionamos, un rechace a la media luna y luego el remate abajo. ¡Muy pegada el poste! Sí, sí, fue muy pegada. Yo pensé que Bono... Hay tráfico aparte, ¿no? Sí, sí, muy complicada. Pero nuevamente Dueñas a ras del piso con una gran pegada. Otra vez el foy lateral izquierdo de este equipo de Tigres. Ahora entiendo por qué el Tuca está enamorado de Dueñas, lo pone en todas las posiciones, en todas las posiciones rinde. Canterano de este equipo, un gran gol, el segundo para el equipo de Tigres y como decías... ¡Esució la jugada y al final se resuelve para Tigres! ¡Esto ya está 3 por 0! ¡Tigres acaricia la copa! Lo que es traerla la suerte de tu lado. Enel se equivoca dos veces y produce el gol. Una, la conducción es larga. Ahí es la gran jugada. Conduce largo. Creo que tiene para Ara y Inak. Lo saca de la jugada. Gana otra vez la pelota. Se la quiere hacer la Arayán. Que creo que estaba tapada la línea. Pase y acaba metiendo el autogol. Zabaleta. O sea, no hizo muchas cosas bien Enel y acabó un gol. Sí, se tardó demasiado. Bueno, regresamos a esta transmisión cuando ya se está llevando a cabo la ceremonia de premiación. La entrega de la campeones cup en su primera edición que es para el equipo de Tigres. Se está pidiendo el aplauso para los equipos participantes. Y ahí está el capitán Juninho que regresa a la titularidad. Se pide el aplauso ahora para el nuevo campeón, el equipo de Tigres. Ahí está el señor Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, el señor Don Garber, presidente del MLS. Entregándole el trofeo a Juninho, el capitán de los Tigres. Que lo llevará a las horas de la foto para que se capten estas imágenes del recuerdo ruso. Precioso, el trofeo y Juninho levantando nuevamente un trofeo más para Tigres. Merecido por lo que hizo en el partido, un primer tiempo peleado, pero luego terminó resolviéndolo en la segunda parte. Un equipo ganador, este Tigres. Decíamos, qué difícil es llegar a esta instancia. Hay que ganar un torneo de los dos que se juegan en la Liga Mexicana. Después competir contra el ganador de la apertura o del clasura, en este caso fue Santos. Y después llegar a esta instancia y ganar también este partido. Así que nada fácil lo que hizo Tigres. Nuevamente levantando una copa y Ferretti apuntándole ahí un torneo internacional. Sí, claro, porque se puede decir, bueno, es que es solo un partido. No, esto viene a consecuencia de los partidos que tú mencionas. Y de todo un torneo, por lo menos, en el que tuviste que ser muy, muy exitoso. La ruta ahí está. Creo que con el pasar de los años esto va a empezar a tomar prestigio. Como también poco a poco la CONCACHAMPION ha tenido prestigio. Y lo que viene, Toño, sobre todo lo que viene entre estas dos ligas, que creo que es el socio ideal para que nuestra pasión siga estando entre semana y los fines de semana. Bueno, y así ganó el equipo de Tigres, Andrés Baca. Correcto, estas son las acciones más sobresalientes. Su primer gol del partido lo hacía dueñas de pierna izquierda ante la marcación de Bradley. Y así empezaban las acciones. Un Tigres que se iba arriba del marcador, que silenciaba todo el estadio. En un primer tiempo sumamente apretado. Y después, un golazazo de dueñas. ¿Cómo le pega raso? Va volando, Bart. Súper dueñas, por favor. Súper dueñas. La figura del partido. De forma indudable. Y después está Demer Valencia, que juega un centro. Justamente entraba, Celarayan, por la otra punta. Y hay un error ahí en la defensa. Zabaleta toca la pelota. Y este es el descuento de parte de Jansson. Y termina Tigres llevándose la copa. Aquí la foto final. Los muchachos contentos. No solamente una copa preciosa, sino también un jugoso premio que va para el plantel. Definitivamente. Tiene premio para todos. Tiene premio para la afición. Y ahora sí, los Tigres a pensar en su siguiente compromiso, que es el clásico regiomontano. El clásico antirrayados en su estadio el domingo por la noche, Mario. Pero sin duda con una inyección de motivación muy, muy importante. Sí, siempre el ganar va a ser un alimento. Y el compromiso de cada equipo siempre es el mismo. El siguiente partido hay que volver a ganar. Y el siguiente partido hay que volver a ganar. Y más, ganar a los del norte. Señores, nos vamos. A nombre de Humberto Valdés, Ruso Samogildi, Mario Castillejos, Andrés Baja, Antonio Nelly, Ray Arteaga y todo el equipo con Carlos Salazar en la producción. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Hasta una siguiente transmisión aquí en Televisa Deportes. Tigres es campeón. Buenas noches. Tiro de dueña. Gol. Tiro de dueña. Atenida y tocaba para Lucas. Gol.